Usé aceite de oliva con cúrcuma y 5 después mi dolor de rodilla y ciático desapareció. Esta mezcla también beneficia los dolores articulares, de espalda, cadera y para tratar cualquier dolor en el cuerpo. Lo que hace de esta mezcla un potente remedio es que es un poderoso antiinflamatorio, un gran antioxidante. Se considera más efectivo que los medicamentos recetados, pero la diferencia de los medicamentos cotosos que tienen efecto secundario. Esta mezcla ha comprobado ser efectiva por las personas que la hemos usado, ya que calma el dolor casi de inmediato. Te pido no te pierdas este video para que aprendas a hacer esta preparación de esta mezcla. Primero, un saludo a todos y sean todos bienvenidos a este su canal. Les invito a suscribirse, active la campanita para que reciba un nuevo video cada día. La cúrcuma tiene múltiples usos para la salud, de acuerdo con diversos estudios, ya que tiene una gran acción antiinflamatorias. El segundo ingrediente es el aceite de oliva. Contiene una molécula presente llamada oleocantal que tiene un efecto en el organismo similar al ibuprofen o algunos camantes de este tipo. La cual se usa para tratar la artrosis, malas articulaciones, dolores corporales. Eso es cuando muchas universidades han hecho varios estudios y lo han comprobado. Es por eso que mezclar cúrcuma con aceite de oliva nos ayuda a carmar los dolores de rodillas, dolor ciático, dolor de espalda y cualquier dolor corporal. Ahora sí, vámonos a la preparación. Lo que vamos a hacer es simple, vamos a usar una cucharada de aceite de oliva y media cucharada de cúrcuma. La cúrcuma no se puede consumir porque es demasiado fuerte. La tenemos aquí lista. Ponemos media cucharada. Ahora ponemos una cucharada completa de aceite de oliva extra virgen. Y listo. Ahora mezclamos bien. Bien mezclada hasta unirla. Es fácil de hacerlo. Simplemente esto es lo que usted va a hacer. Por una cucharada de aceite de oliva va a poner media cucharada de cúrcuma. Esto es para tomarlo. ¿Qué usted puede hacer? Yo hago eso también. Ponemos un vasito de agua. Y acá. También esta misma mezcla. También usted la va a usar tópicamente. En el área afectada donde están los dolores. Para que sea más suave. Ponemos un vasito de agua. Y listo. No la tomamos. Y no es nada difícil. Tómeselo en ayunas. Hasta ver los resultados. Que se vayan los dolores. Si a usted le pareció interesante este video. Y conoce a alguna persona que tenga algún dolor articular. De rodillas. Dolor de espalda. De ciático. De todo eso. Compártaselo. Coopere también con la demás persona. Le digo como siempre. Que el Señor me lo bendiga. Hasta mañana y siempre. Adiós. Adiós. Adiós.